Los dejo invitados para este jueves 30 de agosto a partir de las 19 horas en el Club Deportivo Río Maipo, en Tejas Verdes. Voy a realizar talleres de Hip Hop, son clases particulares para los niños y adolescentes interesados. Pueden asistir con los padres, no hay ningún problema. La mensualidad de este taller tiene un costo de 20.000 pesos y los primeros 15 niños antes de 30 tienen un 25% de descuento. Consiste el taller en clases, la historia del Hip Hop, la verdadera cultura del Hip Hop, también para que ellos puedan potenciar sus capacidades, descubrir sus talentos, poder guiarlos también. También para que ellos se puedan soltar con un mejor vocabulario, también para que mejoren la convivencia de la sociedad, la inclusión. También para que puedan superarse de algunos traumas, carencias afectivas, porque cabe señalar que esta cultura también ayuda a liberar a las personas cuando están con complejidades, con ciertos dramas. La idea es que esto sea una terapia para los jóvenes, una terapia, una herramienta de superación. Incripciones a través de WhatsApp, más 569-96-68-5786. Gracias.